En diversos países, expertas, jóvenes y profesionales realizan debates para situar a la ciencia, la tecnología y la innovación en el centro de los programas de desarrollo sostenible. Durante un foro de la Organización de Naciones Unidas en diciembre de 2013, dicho organismo reconoció que el acceso y la participación plena de las mujeres y niñas en el ramo científico resultan imprescindibles para lograr la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Tres años más tarde, la Asamblea General de la ONU instituyó el Día Internacional de la Mujer y la Niñez en la Ciencia, con el propósito de potenciar una mayor participación y protagonismo del sexo femenino en las obras de investigación. Pese a que ellas representan el 33,3% de todos los investigadores, solo el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres. En el caso de Cuba, las políticas gubernamentales trazan como línea una mayor visualización de las mujeres en el campo científico, el cual exhibe como logro que el 53% de todos los académicos, más de 86.000, son féminas. Las autoridades y el pueblo cubano destacaron en diversas ocasiones el decisivo aporte de las del sexo femenino en las tareas científicas y de la revolución, que contribuyen al desarrollo económico y a la transformación innovadora de la sociedad. Redder Álvarez, Cuba Visión Internacional